Esta mañana, maestros del Instituto Tecnológico Agropecuario de la Cuenca de Papaloapan tomaron las instalaciones para exigir la destitución de la directora, a quien acusan nuevamente de maltrato y malos manejos del dinero, así como de una pésima administración de este recinto educativo. Ya de esta manera, los alumnos estarán sin clases una semana más. Desgraciadamente no hay poder humano, no hay ninguna autoridad educativa que le ponga luz a esta situación. Y los padres de familia hoy lo que están pidiendo es que ya se resuelva por fin de cuentas esto que está ocurriendo y que trunca la posibilidad de los estudios de los alumnos del Instituto Tecnológico Agropecuario de la Cuenca del Papaloapan.